Música Se baila, se goza mi primo Dice el sabor Bailando José Dice el sabor Baila, baile, baile bonito Dice el sabor Dice el sabor Eso, 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 eso Arriba los cervezos, arriba los cervezos, mi primo Baila, 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 baila bonito Baila, 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 baila Destinopane, es el rivalísimo para el Pacón y el Oriente El más cordero, mi primo ¡Horrivo, Isabel! 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 ¡Horrivo, Isabel!